¿Cómo es que esas caderas rumoran quién es dueño? Si yo te quito el sueño Ay, nadie se va a enterar que vine a mi casa No te vi tan nerviosa Empecé la pre-raza Una vaina o cosa Y en la amanecer No olvides algo como a poner Quien me ve no se imagina Quien me ve como en la vecina Me sobrechan pero yo Siempre le digo que no Y que me vea por ahí Que diga que no me vio Hasta que se coló Si yo se va pa' Punta Cabana Por si se va pa' la Romana Me lo voy a comer, me lo voy a comer Me lo voy a comer, me lo voy a comer Uno se ríe Pero verdad Maestro Apague todo Que coronamo Quien que amo Por si se va, me lo voy a comer